Si tú en algún momento llegaste a pensar que ser actor tenía grandes ventajas, déjame te platico que no todo es bueno. En estos momentos César Ébora revela las consecuencias que tiene por ser pareja de Victoria Rufo en la televisión. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Se han casado, besado, gritado, odiado, amado, se han agarrado en tremendas contiendas y se han hecho reír y llorar en diferentes proyectos. Pero nunca, 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 nunca de los nuncas, asegura César Ébora, nunca ha tenido un romance con su compañera Victoria Rufo. En total César Ébora y Victoria Rufo han sido pareja en seis telenovelas. Número uno, La Madrastra. Número dos, Las Amazonas. Número tres, Triunfo del Amor. Número cuatro, Abrázame muy fuerte. Número cinco, Abismo de Pasión. Y número seis, Amor Bravío. Todos estos proyectos y de plano verlos tan juntitos siempre, han hecho que el público en algún momento lleguemos a pensar que ellos en realidad son pareja. O tal vez que son un poquito más que amigos. Ya sabes, esas formalidades de los títulos en estos tiempos ya no existen. La verdad es que llegó un punto en el que hay personas que están obsesionadas con verlos como pareja fuera de la ficción. En una entrevista para Univision Entretenimiento, el actor mencionó. Es una cosa impresionante. Es un fenómeno social. Muy interesante para estudiar. Hemos trabajado Victoria y yo en proyectos juntos. Y el público nos recibe como si fuéramos una pareja real. Pero cada uno tiene su propia vida. Su propia familia. Nos llevamos muy bien juntos. Pero cada uno tiene sus parejas. Eso es la realidad. Cada uno tiene su propia vida. Y mezclar las historias que hemos interpretado. Y llevar a la vida real. Eso es tener una gran, una gran, gran imaginación. Sobre todo el público de las redes sociales. Que cada vez más son una locura mayor. Cada vez se inventan algo más sofisticado y más complicado. Es impresionante ver cómo se retroalimenta una idea. Porque alguien puede decir, yo lo vi, yo lo vi y fue esto, esto, hiciste esto. Pero ¿de dónde sacan eso? La verdad es que esta cosa ha llegado a otros niveles. Pues incluso han llegado a tratar de remeter en contra del actor. Por considerar que ha traicionado a Victoria Rufo. Acerca de esto el actor cubano mencionó. Me han llegado a decir que van a hacer que yo pierda mi vida. Porque estaba traicionando a Victoria. Eso es una locura. Incluso la actriz que suplió a Victoria en el teatro. También llegó a recibir críticas y acusaciones. Además de varios insultos en redes sociales. ¿Hasta dónde llega ese fanatismo de agredir a alguien? Porque consideran que tú estás traicionando a alguien más. En este momento vale la pena agregar y reiterar y recalcar que César Évora lleva más de 25 años de casado. Con Vivian Domínguez. Con quien ya tiene una hija. Además de que tiene otros dos hijos con quien procreó en otra relación pasada. Que no, no fue con Victoria Rufo. Por otra parte Victoria Rufo también está ocupada. Ella se casó en 2001 con el ahora gobernador de Hidalgo. Omar Fallad. Con quien tiene dos hijos. Acerca de la relación que lleva con Victoria Rufo. De amistad. Él mencionó. Tengo en Victoria Rufo una gran compañera de trabajo. Una amiga. Pero nada más. Cada uno tiene su vida privada. Y no tienen ningún derecho. De arremeter en contra de nuestras familias. Únicamente porque nos quieren ver juntos. Yo tengo a mis hijos. Y además a mi esposa. A la cual siempre estoy nombrando. Y siempre la pongo en un primer lugar. Casi casi en un altar. Pero aún así la gente insiste enfáticamente. Obviamente hay muchísimas parejas del espectáculo que compartieron pantalla. Y que a los 5 minutos ya nos estaban informando que sí tenían una relación. Es bastante común que después de estar tanto tiempo trabajando juntos. Pues el amor y las emociones surjan por ahí. Muchas veces nos llegamos a enamorar de la historia. Y nos gustaría que fuera real. Porque la pareja simple y sencillamente es perfecta. Algunas parejas que de plano se anduvieron después de trabajar juntos. Son Angélic Boyer y Sebastián Rulli. Y Tati Cantoral y Eduardo Santamarina. Ariadne Díaz y José Ron. Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina. Ludvika Paleta y Pablo Montero. Al igual que Jorge Posa y Zuri Avega. Algunas parejas de plano después de haber trabajado juntos. Y estar unos cuantos añitos o meses de relación. Ellos decidieron terminar. Pero algunos hasta la fecha siguen juntos. ¿A ti qué pareja de telenovela te gustaría que estuvieran juntos en la vida real? Es momento de que me digas tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la pareja que forman César Ébora y Victoria Rufo? ¿A qué pareja de actores te gustaría ver en una relación sentimental en la vida real? En este video le mandamos saludos extra mega especiales a Kika Olea, Berta Pablo, Brenda García Gibson, Marta Amaya, Ericka Hernández Islas, Andy Vigil, Irma López y también para Susana González. Les mandamos un abrazo gigante con donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios. Yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.